Este es el fútbol Súbelo, súbelo, súbelo Con el independiente Esas no piden permiso Subele el volumen pa' que la presión se sienta Les gustan mis canciones por eso es que no se sienta Oigo que hay problema si la nena se calienta Se ve que baila bueno pero no sabe con quién es que se enfrente